¿Qué tal amigos de CineGamers? 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 CineGamers? ¿Qué tal amigos de CineGamers? ¿Qué tal amigos de CineGamers? ¿Qué tal amigos de CineGamers? CineGamers? ¿Qué tal amigos de 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 CineGamers? Lo que va a hacer es que nos vamos a estar curando Entonces está genial Porque en vez de que sea Convertimos nuestra peor debilidad En nuestra mayor fuerza Le pondremos lucero del alba Que es una habilidad que aprende subiendo de nivel Por eso es que se los dejo acá Y esa es la habilidad que me vieron al principio del video Subidón se la pueden dejar si quieren Yo la verdad es que estoy queriendo Una persona específica La cual va a tener todas estas bonificaciones Pero si ustedes sienten que es demasiado Para ustedes, si quieren ponerle subidón déjensela Aquí les estoy dejando en la parte de las Skill cards el pícaro Que vamos a Utilizar por posición firme Que es una habilidad que también nos viene muy bien Necesitan tener la habitación roja Activa para que les dé esta carta Muy importante porque sé que alguien me dice Oye es que fui a la silla eléctrica y no me lo dio Vean como en el video la tengo con la Habitación roja para que funcione Y otra que también le podrían poner Si no le quieren poner subidón y que también Es medio popular en vez de subidón Sería debilitar Pero insisto Mejor tener una persona aparte que tenga Esas habilidades y mejor le dejan A lucifer todas estas activas Y también fíjate Como cuando hice la fusión Me fui por la habilidad que dice Reduce un 75% el coste De utilizar magia Para las habilidades mágicas Entonces me sale mucho más barato Que es lo que ya están viendo acá Entonces aquí pueden ver las habilidades Las pueden leer Lucero del Alba Posición firme Alumno hábil quizás la cambie De hecho podría ser que posición firme La cambie por otra habilidad Al final del día Pero bueno al menos esta es la que les estoy mostrando En el video Alumno hábil Grito victorioso Que incluso tengo un video específico Solo de Grito victorioso Y con eso es lo mismo Para habilidad mágica Amplificador mágico De todas maneras quise como que Ser un poquito específico en este video Y aquí está Así es como lo puedes dejar Y obviamente también ya tengo el video Donde les enseño como subir a una persona A nivel 99 Tener estas perfectas Como los están viendo acá Y demás Para que así pues Haga todavía mucho más daño Y demás Y técnicamente eso sería todo Espero que este video les haya servido Si es así No saben como su like Siempre 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 se agradece Y si quieren más fusiones y demás Créanme que Demostrando este apoyo al canal Se agradece muchísimo Si quieren dejar un comentario También se agradece Mañana les voy a también subir El video de otra persona Que está rotísima Yo creo que se van a enamorar de ella Tanto por su diseño Porque con esa persona Técnicamente con lo que lo ataquen Se van a estar recuperando Vida, 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 vida Y les va a servir mucho Con algunos jefes secretos Para algunos trofeos Que les pueden estar costando trabajos Entonces mañana toca ese video Si este video ya es viejo Checa la lista de reproducción Donde están todos los videos Que hice de Persona 5 Que está aquí abajo En la descripción del video Gracias y hasta la próxima Bye, bye